Ya, ya, ya... Opa, 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 uuucle... Guadala aquí se sale, ay que se sale... Guadala que se sale... ¡Ay, la duchita, la duchita! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Ale, la duchita! Me gustó mucho más la anterior ¿Ah, sí? No me gustó por nada Y luego me gustó que caí